Bueno amigos, y estamos hoy aquí con el ganador de innovación turística. Se trata del Hotel Yemaya en Little Corn Island. Hoy estamos conversando con su gerente general desde el mes de noviembre, ellos cambiaron de gerente. Y hoy vamos a conversar con él sobre este premio que han ganado, el premio huehuense a la innovación turística. Él es el señor Ashwin Kumar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ashwin? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias. Bueno, felicitaciones por este gran premio. Gracias muy bien. En Nicaragua, en Nicaragua, así que me gustaría saber cuál es este premio para ti y cómo has encontrado la vida en Nicaragua. Bueno, para empezar, como un hotel profesional, he viajado mucho, he trabajado en muchos países. Y estaba diciendo a alguien recientemente que Nicaragua es el primer y único país en el que no he visto como un extranjero. He sido bienvenido por todo el mundo, sin desesperación y las personas que han abierto sus hogares, sus negocios y sus corazones a mí. Me siento muy caliente y bienvenido aquí. Eso es algo que es característico de los Nicaraguanos, porque creo que abrimos nuestros brazos a todos, especialmente los extranjeros. No he conocido como un extranjero, he conocido en casa, incluso en Little Corn Island, donde hay resortes. He venido de una parte de la India, donde el clima, la flora, la fauna, los árboles, todo es exactamente lo mismo. Así que no siento que estoy de nuevo, siento que estoy de nuevo. Ok, después de tener este gran premio para ti, para el Jemaya, ¿qué planes tienes para el futuro? He escuchado que estás planeando para expandir. Tenemos planes para expandir, hemos comprado más tierra y definitivamente tenemos planes, pero no este año. Este año estamos consolidando nuestros esfuerzos en la conservación ambiental. Así que, como saben, los patrines de la naturaleza están cambiando todo el mundo. Así que estamos planeando comenzar a la harvester de agua, estamos planeando llegar a la energía solar. Estamos planeando llegar a la energía solar. Estamos tratando de tratamiento de agua de agua que generamos en el resorte, tratamos de tratamiento de agua y sacamos de agua. Y sacamos de agua de agua de agua y sacamos de agua de agua. Pero ahora vamos a mejorar por tener una pinta de agua de agua, que rechaga el agua de agua. No cortamos árboles o no usamos asociados, no usamos asociados como posible. Usamos asociados para hacer nuestra furniture. Generamos empleo. 99% de nuestros trabajos son de la isla, de Little Con. Así que nos entrenamos y nos ayudamos a convertir a los hoteles con experiencia. Así que estamos intentando nuestro mejor. Estamos intentando nuestro mejor. Estamos intentando nuestro mejor en un pequeño modo. Como dicen, cada tropa hace un océano. Así que en un pequeño modo, estamos intentando hacer el mundo un mejor lugar. Bien. Bien. Bueno, estoy feliz porque esta es una oportunidad excelente para todos los turistas para estar en un lugar muy delicado y con un gran servicio en nuestra costa de caribe. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer. Es un placer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.